Celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. 9 de la mañana con 35 minutos y continuamos con muchísimo más aquí en nuestro programa con invitados especiales como siempre, dándole a conocer todas aquellas actividades que usted puede realizar que podrían marcar la diferencia en la realidad de muchísimas personas que tanto lo necesitan en nuestro país y es por eso que contamos con ángeles. En este caso me encuentro con Fray Benjamín Quirós y con la licenciada Patricia Mejía, quien viene representando al Hogar Virgen del Socorro y nos van a platicar acerca de un evento que se estará llevando a cabo próximamente. Platiquemos inicialmente acerca de estas obras sociales que realizan del Santo Hermano Pedro. El Hora Social Hermano Pedro cumple 35 años de misericordia, llamamos misericordia, por todo el apoyo a la población más vulnerable, más necesitada de Guatemala. Tenemos atención médica general, atención de laboratorios, atención especializada. También ofrecemos cirugías con profesionales que vienen de los Estados Unidos, Canadá y España. Año con año llevamos estas 52 jornadas, son 52 semanas de operaciones, de cirugías, que se realizan a diferentes personas a nivel nacional de todo el país, se está apoyando y es casi como que el apoyo que hace Hora Social, aparte de los ocho hogares donde atendemos 239 entre niños, adolescentes, adultos y mayores también, ancianos, es el apoyo que brindamos a la población. Y están ustedes cumpliendo 35 años. 35 años. ¿Y para ustedes entonces llevar a cabo esta celebración? Es de lo mejor, está muy bonito, ya tenemos dos semanas programadas de fiestas, de actividades, de deporte, música, tenemos de todo, ¿verdad? Entonces, dentro de esas actividades tenemos el próximo sábado 25 de junio, la actividad donde se va a dar reconocimiento a Fray Guillermo Bonilla, que fue el fundador quien inició esta obra, brindando víveres a las personas y ahí empieza él entonces con esta pequeña actividad así, para lo que hoy es Obras Sociales, que es una institución de salud y sobre todo siempre buscando ayudar al más pobre. ¿Quiénes pueden participar en esta actividad? Pueden participar, todas las personas, es un evento abierto. Perfecto. ¿Verdad? Solo el costo o la donación es de 350 quexales para los que deseen participar, con el objetivo de que todo lo que vamos a recaudar va a ser para finalizar la primera fase del proyecto Virgen del Socorro, que es el proyecto que va a albergar y atender a todos nuestros 239 pacientes que tenemos. Y platiquemos un poquito entonces acerca de este hogar Virgen del Socorro, a quienes ayuda y por supuesto todo lo recaudado en este evento, en esta celebración, va a ir a usted. Pues sí, Virgen del Socorro es un hogar que está comprendido en tres grandes edificios que va a albergar a nuestros, podemos llegar a tener hasta 300 pacientes internos, les llamamos internos porque viven con nosotros, les brindamos una atención integral que va desde atención médica, enfermería, cuidado, hay pacientes o internos que necesitan cuidado de 24 horas por sus condiciones de salud, cuidado psiquiátrico, psicológico, de fisioterapia, un cuidado a través de educación, terapia ocupacional, terapia del habla, es un cuidado integral, estamos cumpliendo con 14 estándares de calidad para todos nuestros residentes que están con nosotros, Virgen del Socorro nos va a albergar, ya no van a tener que estar en antigua, ya nos queda demasiado corto el espacio, no estamos realmente cómodos como nosotros quisiéramos darle la atención a los residentes y en el hogar es donde van a estar, van a tener un área sumamente grande, áreas verdes, muchísimo más espacio para su bienestar, esto es el hogar Virgen del Socorro, donde estamos haciendo un llamado para que nos puedan regalar un granito de arena, un granito de amor, comprando a través de su donación con una de estas entradas y poder contribuir, los fondos serán destinados para todas las necesidades que todavía nos faltan. Y me encanta porque realmente ustedes están de celebración, celebrando estos 35 años y lo hacen ayudando, lo hacen de esta manera tan altruista que obviamente pues saben que los beneficiados van a ser personas que realmente lo necesitan, así que felicidades a ustedes por esta celebración de 35 años, vamos a colocar en pantalla entonces la información de la cuenta para depositar el dinero y también para todas las personas que quieran asistir, recordemos entonces la fecha y la hora y el lugar. 25 de junio, 10 y media de la mañana en el local Virgen del Socorro, reconocimiento a Fray Guillermo Bonilla, fundador y a Fray José Contrán, que ha sido director por 21 años. Perfecto, 25 de junio entonces ya lo saben, muchísimas gracias por esta información, seguramente el evento va a ser todo un éxito y van a tener a muchísimas personas de buen corazón ahí, acompañándolos, celebrando con ustedes. Esperamos que haya una providencia así sea, gracias. Seguramente así será, bueno tenemos que irnos con este segmento donde queremos que Guatemala se entere de todo lo que usted tiene que decir, que Guate sepa. Que Guatemala es un país hermoso, de eterna primavera y que en verdad cuidemos lo que podamos tener y que apreciamos mucho a Guatemala, que es un país de gran valor. Sí, claro, yo estoy bien porque me siento bien, porque mis hijos y toda mi familia está bien, tienen trabajo y claro, agradeciéndole a Dios verá todo lo que nos da. Quiero que Guatemala sepa que podemos cambiar Guatemala, que no somos solo uno, que no seamos indiferentes ante tantas injusticias, ante tanta insensibilidad y que podemos trabajar duro y dar mucho de sí para que Guatemala salga adelante. Que Guate sepa que me encanta ayudar a la gente, me encanta ayudar a la gente y doy todo, porque si no tienen algo y si yo lo tengo, comparto con ellos lo que Dios me ha dado. Bueno, en primer lugar quisiera que Guatemala sepa que cada día debemos de luchar y hacer las cosas como se deben de hacer. Que soy feliz y que amo a mi familia. Que sepa Guatemala, que la cultura de Guatemala es amplia, que tiene muchas culturas, muchas tradiciones, tiene lugares veros, como es decir, el lago de Atitlán, que es el mejor lago del mundo y que sepa de su gente, de su tradición. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Así que que Guate sepa de todo un poco y para que sepa también que ya se viene FILGUA, que es la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Y para poder conocer y empaparnos un poco más acerca de esta feria que es súper importantísima en el país, estoy acompañado de César Medina Lara. César, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí e invitar a todos a que vayan a FILGUA este próximo mes de julio. Bueno, César, la verdad es que FILGUA se viene preparando ya desde hace un buen tiempo para poderle traer lo mejor, ¿no? A más de 45 mil asistentes que estuvieron el año pasado y que ahora seguramente se espera incluso el número sea más grande. Así es, esperamos este año que sean 20 mil más, o sea, 65 mil asistentes. Vamos a estar en el Parque de la Industria del 14 al 24 de julio. Bueno, y esta comunidad de lectores, escritores, editores, en Guatemala ha ido creciendo también con este tipo de apoyo. Y me gustaría saber de dónde nace la idea de FILGUA, que sería la treceava edición, ¿no? Es la treceava edición, así es. Bueno, nace hace más de trece años ya, a raíz de… se fue, fue… la FILGUA la organiza la gremial de editores de Guatemala. Y empezamos siendo 64 expositores, ahora ya son más de 140, 142 expositores. Y nace por la… pues, porque querer incentivar la lectura, el fomento a la cultura aquí en Guatemala. Este gremio de editores empezó a ver la necesidad que hay, porque en todo el mundo se hacen ferias de libro. Entonces, aquí en Guatemala no había una, empezamos a hacerla. Y, bueno, pues vamos ya por la edición número trece, ¿no? Bueno, como si nada, casi que ya van trece años de una gran cantidad de asistentes. Y eso me encanta porque muchas veces creemos que la lectura por ahí no es algo que a muchas personas les interesa. Pero ya es un número importante aquí en Guatemala. Y de eso se derivan también autores guatemaltecos y extranjeros que estarán siendo parte de esta feria. Así es, bueno, de extranjeros viene de México Benito Taibo, Paco Ignacio Taibo, que el año pasado tuvieron mucho éxito. Viene Vidal Schmidt, que es un, que habla mucho de, sobre, para los padres, ¿no? Escuela para padres, cosas así. Va a estar Javier Palleras de aquí, va a estar Gerardo Vinea, este, Carolina Escobarzati. Bueno, tenemos un programa muy amplio que quisiera que lo checaran ya próximamente cuando, cuando ya vaya a ser la feria del catorce. En nuestra página que es filgua.com, ahí lo pueden checar y va a estar todo el programa, ¿no? Perfecto, ya saben ustedes, entonces a través de la página se pueden enterar de todo, porque también van a haber talleres, van a haber exposiciones, conferencias, muchísimos estances, una feria, es para disfrutar de la lectura. Por ahí usted dice, bueno, yo no estoy tan interesado en la lectura, no se preocupe porque una vez que usted asista a Filgua se va a terminar de interesar por demás, porque siempre va a haber un libro que lo está esperando a usted y la feria se acerca, así que a través de filgua.com usted se va a poder enterar. Muchísimas gracias, César, la invitación está hecha entonces, ¿verdad? Muchas gracias, sí, bueno, no solo va a haber libros, va a haber talleres infantiles, va a haber conferencias, va a haber una charla, una conferencia magistral, ¿no? De un expresidente de Bolivia, este, vamos a tener muchas cosas, de veras los invitamos, va a estar muy alegre, muy ameno ahí en el Parque de la Industria del catorce al veinticuatro de julio. Perfecto, así que a prepararse todos ya y nosotros también nos preparamos para saber qué es lo que hay del otro lado del set, viva la cocina, pero antes nos vamos a un cortecito y ya regresamos. Ven a celebrar la vida y vaya a celebrar la vida y vaya a celebrar la vida.